hola queridos amigos un saludo muy grande desde aquí desde mi país venezuela los invito a ver este vídeo tutorial donde vamos a corregir un error así como el que estamos viendo en este momento donde dice disco local c windows system 32 config system profile slash desktop o sea escritorio bueno pero primero que nada bienvenidos a tu canal favorito te lo enseño ya y comencemos con este vídeo tutorial lo que debemos hacer es lo siguiente es ir a inicio vamos a donde dice equipo y en la parte donde aparece el disco local se le vamos a dar doble clic y luego vamos a buscar una carpeta que se llama usuarios o un ser y le damos doble clic este en este caso a mí ya me aparece la carpeta creada aquí vamos a crear nosotros mismos si no la tenemos le vamos a dar clic derecho le vamos a dar donde dice nuevo y acá donde dice carpeta vamos a colocar nuestro nombre de usuario el cual utilizaba nos en este caso por ejemplo supongamos que yo no tuviera esta carpeta que dice javier este que es mi nombre pues la creamos idéntica a como aparece allí yo le voy a dar que no ok supongamos que ésta sea la carpeta que ustedes hayan creado bueno lo que van a hacer es lo siguiente es darle clic derecho a esta carpeta que ustedes crearon con su nombre de usuario le vamos a dar donde dice propiedades ok luego darle clic derecho le damos en propiedades y éste buscamos una opción en la parte de arriba que dice personalizar y le vamos a dar clic allí luego de ello le vamos a dar acá donde dice restaurar preté predeterminado le damos clic restaurar predeterminado luego le vamos a dar a la opción aplicar cuando se nos se nos active le vamos a aplicar luego de darle restaurar predeterminado le vamos a aplicar y luego le vamos a dar en afectar ok bueno de allí vamos a reiniciar nuestro computador verdad ahora este vamos a abrir nuestro administrador de tareas como abrimos nuestro administrador de tareas entonces puede haber reiniciado el equipo después de abrir el administrador de tareas como bueno vamos a darle control a lt suprimir y luego de darle en control a lt suprimir le vamos a dar acá donde dice iniciar el administrador de tareas y se nos abrir una ventana así como la que estamos viendo en este momento vamos a darle acá donde dice archivo ok le damos archivo nueva tarea luego de ello vamos a escribir este comando que dice cmd le vamos a dar en enter o aceptar y se no va a abrir los comandos como la ventana de comandos como estamos viendo acá este y vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir la palabra restar que restar y le vamos a dar en enter si no se reinicia la computadora pues lo invito a colocar este la opción que dice acá sub down yo se lo voy a dejar ese comando en la descripción del vídeo es las r ok y le vamos a dar donde dice enter y automáticamente se nos va a reiniciar la computadora y luego de haberse reiniciar la computadora ya veremos que estará solucionado el problema automáticamente bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta o comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que no olviden que esté tu canal favorito llamado te lo enseño ya hasta luego